Ahora nos vamos al CIVA, donde los comunicadores de la provincia Sánchez Ramírez disfrutaron de un encuentro navideño organizado por un legislador de esta localidad. Ahí estuvo nuestro corresponsal Dauri Reyes y nos amplía estas y otras informaciones en el siguiente reporte. El agasajo de los comunicadores fue realizado en la residencia del diputado por esta localidad, donde los profesionales de la comunicación compartieron y disfrutaron como una familia. Durante el encuentro, el legislador aprovechó para valorar el rol del comunicador ante la sociedad. Son ustedes los que reciben a diario las inquietudes, los problemas, las bondades y todo lo que sucede en el sello de nuestra provincia de Sanchez Ramírez. Pero esa gran oportunidad también le crea una gran responsabilidad de tener que darle respuesta a una sociedad que ya no es una sociedad localista, sino una sociedad global. La actividad finalizó con un suculento almuerzo que fue degustado por decenas de locutores, periodistas, camarógrafos y productores de programas que asistieron a la misa. Por otra parte, también llevaron a cabo su encuentro navideño los miembros de la Autoridad Metropolitana de Transporte AMET en Cotuy, quienes disfrutaron de una larga tarde compartiendo junto a sus amigos y familiares. Desde allí, los principales incumbentes de AMET en esta parte del país enviaron un mensaje de prevención a la población durante el asuelto navideño. Y quisimos sacar este día todavía que un poquito, aunque no muy fuerte, pero un poquito más lento a los días que se aproximan por ahí, lo que es el 24 y el 31. En ese orden, advirtieron que en los próximos días, AMET estará vigilando drásticamente el tránsito en esta provincia. A partir de mañana seguiremos trabajando en lo que se llama prevención. Tenemos, por instrucciones de nuestro general, Pablo Arturo Pujol, orientar a la población, seguir llevando los operativos, tratando de mantener el orden y el respeto en la vía pública. Desde la provincia de Sánchez Ramírez, Lauri Reyes, NCDN. Bueno, y con la alegría navideña se despide Red de Noticias y todo el personal que está trabajando hoy por ahora, porque a partir de este momento inicia la gran fiesta de Navidad de Multimedios El Caribe, NCDN y también el periódico El Caribe. Señores, a la hora de la mañana.